En el acta de nacimiento, aterriendo la palabra, esta mañana se dio la manera de observar el arranque de la fe. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias de la semana de Frontera Info. Mi nombre es Yajair Escobedo y comenzamos con que a dos semanas del asesinato de la doctora Angélica Ciani, su hermano Odín Ciani, dice que aunque ya capturaron al asesino de su hermana, aún falta capturar al que pagó por el asesinato. En otras noticias, el presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California, Víctor Escobar, dijo que los asociados han estado siendo extorsionados por el cobro de piso. Hasta el momento, llevan dos asociados con este caso. Esta semana se llevará a cabo la edición 2017 del Comic-Con Internacional en la ciudad de San Diego. Las fechas es del 20 al 23 de julio en el centro de esta ciudad. En otras noticias, en los espectáculos, el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, se suicidó a la edad de 41 años. Según fuentes policiales, el cantante se arco en una residencia privada en Palos Verdes, en Los Ángeles. Este miércoles, Periódico Frontera celebró su 18 aniversario en las instalaciones de esta casa editorial, en donde estuvieron presentes los directivos y todo el equipo que conforma Periódico Frontera. Muchas gracias por su preferencia. Hasta aquí las noticias de Frontera Info. Mi nombre es Yajair Escobedo. Buenas tardes.